En el 2017, les habla Salvador R. Duarte, sindicalista salvadoreño. Estoy presentando una información histórica de la tragedia salvadoreña, señalando sus orígenes, sus causas y posibles soluciones. Porque parte de esta solución es conocer los problemas, es decir, conocer la historia. Este análisis tiene por base la información escrita por un miembro de la Central de Inteligencia de los Estados Unidos, la CIA, y un coronel salvadoreño comandante de uno de los forteles participantes en la lucha armada, el coronel Sigifrero Ochoa Pérez. Ambas declaraciones, oral y escrita, coinciden a pesar de una diferencia de más de 30 años entre lo oral y lo escrito. Al analizar los problemas internos que sacuden mi país, El Salvador, en Centroamérica, y el origen de esos problemas en cuanto a crisis económica y política, inestabilidad social, inseguridad ciudadana, crimen organizado, drogas, etc. La conclusión es que todo lo negativo que sucede en El Salvador y otros países de Centroamérica ha sido planificado por la CIA, el Departamento de Estado, el Pentágono, y traidores pseudo-revolucionarios. Estos análisis tienen por base lo que nos explica un miembro de la CIA, Enid Sánchez. En el libro, Carlos, Ordigas y Rosas, relato de la guerra en El Salvador, escrito por Isoy Querey, relatos que coinciden con los sucesos que se dieron durante la guerra civil en El Salvador, lo que les da un gran valor histórico. Comentar parte de los relatos descritos por Denis Tachem, en el mencionado libro, declara ser un hombre de la CIA, cuya versión coincide con la de un coronel comandante de uno de los corteles santo-reños. A pesar de que las declaraciones dadas por el coronel Cifredo Ochoa Pérez fueron tres décadas antes, década de 1980, y el mencionado libro se publicó en 2007. A estas declaraciones se agregan las del Documento Global 2000 y Futuro Global. El coronel Ochoa Pérez explica lo siguiente. Cuando en un combate, cercaban grupos de guerrilleros, los desarmaba y preguntaba al Estado Mayor qué hacer con ellos. La respuesta siempre era, déjenlos ir, y los dejaba ir. Las armas eran enviadas al Estado Mayor, pero antes anotaban su número. Al tiempo volví a arreglar grupos de combatientes y el revisar las armas. Algunas tenían el mismo número de las antes respiradas y enviadas al Estado Mayor. Agregó a estas declaraciones, las dijo Kim Bialo, quien se declaró en una entrevista en un hotel capitalino posterior a la guerra. que ellos compran armas al ejército, guerrilleros comprando armas al ejército, contra el que están combatiendo, este es un hecho insólito. Además, Kim Bialo visitaba durante la guerra, y en altas horas de la noche, la antigua embajada estadounidense, en una entrevista posterior a la guerra, un periodista pregunta a Joaquín Bialo, ¿a qué visitaba usted la embajada estadounidense en horas nocturnas? Asuntos de guerra, responde. La pregunta el periodista, pero otro comandante no la visitaba. La verdadera lucha armada en El Salvador, la indican en abril de 1970, el obrero salvador Cayetano Barrio, y siete revolucionarios más, quienes constituyeron las Fuerzas Populares de Liberación, FPL. La intervención masiva y abierta de la CIA en el conflicto salvadoreño se da seis años después de 1970, o sea, en 1976, según Denis Tancher. Quien expresa en el mencionado libro lo siguiente, este es un documento ficticio en el sentido de la trama de los héroes de la historia, sin embargo, los hechos son prácticamente los que sucedieron. Audicionológicamente podría haber una distorsión acerca de la fecha en que se dieron. También los nombres de los actores son ficticios, aunque ya la historia los ha registrado con nombre y apellido. sin embargo, los he querido incluirlos como en realidad son para no adherir sus sensibilidades, llegando esto a la imaginación del lector. Por ejemplo, yo, Salvador R. Duarte, identifico a todos los protagonistas de la lucha armada escritos en el libro, pero solo menciono a Sarí Jamal o Jorge Chavín Handar. En mis primeras correrías por tierras centroamericanas expresa Denis Tancher en un viaje de incógnito, con un nombre falso y con muchos papeles verdes. Después de dejar ir la información preliminar y nuestra base de datos al respecto, mi primer contacto fue de un militante de izquierda de origen del Medio Oriente, Sarí Jamal. Cuatro líderes del movimiento del gremio de los maestros organizados en un movimiento que en los últimos años había tomado alguna relevancia. Uno de esos maestros pudo haber sido Salvador R. Chéteré, en todo lo digo yo. Denis Tancher, bajo el título Los planes de guerra, septiembre de 1976, explica lo siguiente. Las instituciones recibidas habían sido precisas. Había que formar un grupo vanguardista en El Salvador e involucrar a la mayoría o a todos los países de Centroamérica, cuyos objetivos principales serían los siguientes. Uno, reciclar armas convencionales por medio de donaciones y venta de armas que posibilitaría el regreso del dinero al tesoro nacional. Número dos, mantener o aumentar la dependencia por medio de los préstamos de miles de millones de dólares. Detener el crecimiento acelerado de la población y de la economía que llevaría a una situación económica deficitaria a los países de Centroamérica y en determinado momento en el afán de seguir salida adelante, formar bloques económicos dañinos a las negociaciones futuras con dicha región. Cuarto, establecer un modelo de democracia importable a la región y posteriormente a América Latina. Cinco, como beneficio agregado, disminuir la población en aproximadamente el 15% de los niveles actuales para lo que incluye el Plan Global 2000. Y sobre este Plan Global 2000 hay mucho que decir porque tiene relación con lo expresado por el coronel Lucho Pérez y lo escrito en el libro Carlos Ortigas y Rosa Relato de la Jera y el Salvador. Las investigaciones de la revista EGIR, recién resumen ejecutivo de 1981 comentado por Loni Bolfe manifiesta han descubierto un aparato de planificación que opera fuera del control de la Casa Blanca cuya única finalidad es la de reducir la población del mundo en 2.000 millones de personas a través de la guerra, el hambre, la enfermedad y cualquier otro medio necesario. Por ejemplo, pienso yo, el COVID-19. Este grupo redactó el documento Global 2000 para la administración que pide la reducción de la población mundial y el mismo aparato que está llevando a cabo la guerra civil en El Salvador como un proyecto consciente para la despoblación. Estos documentos coinciden con las declaraciones de un ex guerrillero que dice la guerrilla del FMLN no fue una guerrilla de izquierda, fue una guerrilla de derecha. Después, digo yo, el asesinato, suicidio del comandante Marcial. Este documento del AGR coincide con el ya mencionado libro y con lo de solo recibía orden. La actual guerra de exterminio continuación de la guerra de guerrilla iniciada en 1970 que termina al firmarse la paz en 1992 es la guerra que algunos analizan a la vez como guerra social que ha nacido acá en El Salvador liberando de su responsabilidad a la CIA al Departamento de Estado al Pentágono etcétera como verdaderos responsables así como se ha salvado a la CIA de la muerte de un señor Romero omitiendo que Roberto de Aguizón fue miembro de la CIA y como tal solo recibía órdenes. En aquellos momentos dice Dennis Thatcher me encontraba preguntándome que cómo era posible que yo Dennis Thatcher estaba en estos momentos preparando un plan secreto que involucraría directamente a la Unión de República Socialista Soviética a Cuba y a los países de Centroamérica en un conflicto controlado que traería beneficios a nuestra política exterior y nos permitiría dar algunos pasos obligados en la carrera armamentista necesaria en la doctrina de seguridad nacional. Grupo Aguinizal Simán Simán Mesa Grupo Bolívar Familia de Tola los Cristianos Púrcar los Calleja los alumnos que llevaron al FMLN y al gobierno de enero y entonces nos saca el poder más 10 nuevos milionarios creados por el FMLN y sumados a esto los que surgen actualmente fruto de la corrupción adentro de la frontera de un país hundido en la miseria por la perfectidad de políticos partidistas permitirá la sociedad civil en su conjunto centroamericano semejante teatropeo del capitalismo sionista internacional a nuestros sagrados derechos a nuestra dignidad nos rendiremos sin luchar haremos respetar nuestra soberanía y el humillado ejército salvadoreño defensor de nuestra soberanía cuando actuará y ahora por su propia sobrevivencia como tal fin revolucionario no habrá revolución salud